Todo el peso de la ley Y encima y no se mortifica Se mantiene al mando Todo el gente del independiente Se topa en la frente por cuidar al capo En una lista es el más buscado Y en otra es un hombre millonario Pero en el ranchito del atún Es un hombre apreciado Es Joaquín el Chapo Sabe muy bien dónde está parado Porque le ha costado el sudor de su frente Pues su pueblo nunca se ha olvidado Y a toda esa gente la lleva en su mente Sus pies firmes en el suelo tienen Su raíz se la lleva presente Ha formado una gran trayectoria Quedan en su historia Es leyenda viviente Codiciado como oro molido Lo buscan, lo encuentran Le sacan la vuelta Buscan como diamante fino Y ofrecen millones por su cabeza Tantos campañas, tantos fracasos Tantos operativos en vano Y no logran ni quitarle el sueño Sigue siendo el dueño Sigue siendo el Chapo Duros golpes que no da la vida Y hay unos muy fuertes que causan heridas Delgar ya no se remienda Hijito querido nunca se me olvida Archivaldo mi segundo nombre Y van a saber que eres un hombre Hace tres años en el presidio Y nunca les dijo Ni siquiera un honor a ti De entregarme nunca lo he pensado Vengan preparados si quieren tomarme Protege una línea de fuerza Para la defensa y para el ataque Tengo soldados para cuidarme Para enfrentarse a mis talibanes Mi nombre es Joaquín Guzmán Loera Y esta va a servirles el chapo más grande Declaro uno de los gorrios Totalmente en vivo Hijo saludos